No puedo, así me es loco Cuando quiero besarte y no poco Contigo me quiero sacar foto Tengo una Barbie de copiloto Que la quiero pasear Odita de colores como una espacial Yo no la dejo pasar Cuando me pide que le haga un pasear Ella se cuida la piel como una pepe Pero es una vaquial Y si me pide más Claro mi loquita que te voy a dar Dulce como la miel Te llena todita como un splash Yo no la dejo pasar Cuando me pide que le haga un pasear Ella se cuida la piel como una pepe Pero es una vaquial Y si me pide más Claro mi loquita que te voy a dar Dulce como la miel Te llena todita como un splash Y tu carita no deje brillar Oh Yo tu sabes de eso Que está rápido botones Si tiene hasta que allá abajo Tiene contracciones Soy de los que toman rápido las decisiones Y hoy decidí Que no se me condone Yo soy afino por eso vamos a capela Ese culo pesado como barra de capela Siempre bellatito chinga va hasta la escuela Y que el primer polvo siempre le tengo a su escuela Que la quiero pasear Que la quiero pasear Ojito de colores como una espacial Yo no la dejo pasar Cuando me pide que le haga un pasear Ella se cuida la piel como una pepe Pero es una vaquial Y si me pide más Y si me pide más Claro mi loquita que te voy a dar Dulce como la miel Te llena todita como un splash Yo no la dejo pasar Cuando me pide que le haga un pasear Ella se cuida la piel como una bepe Pero es una vaquial Y si me pide más Claro bebecita que te voy a dar Dulce como la miel Que ella no es todita Así como un splash Yo no la dejo pasar El único llanero que canta reggaeton baby Contigo me voy a capela Ya te prendí hasta una vela Ese culito lo extraño así como extraño a Venezuela Modelo de pasarela Le corto a Junior Caldera Nos matamos en mi cuarto Y suena como en la favela Una baby rata Dulce como candy Dile a tu amiga que salga Que bajes con Mikey Pasada de copa No te hagas la loca Me pides un facial Pero se te corrió en la boca Esa carita parece toqueo las dos Y cuando te la traga Se me sube la autoestima No wanna host Me gusta esta mina Olito marroncito Como si fuera felina Si En la disco con las amigas en parda Nunca faltan la morenita con la blanca Nunca faltan las bobolonas en la banca Nunca faltan las fresitas en alta Nunca faltan las bobolonas en la banca